Realmente es el resultado que pretendemos de esta jornada. Cuando hacíamos recién memoria, hace 45 días se acercaron Ulises y Horacio a comentarme que querían hacer un cierre del biogás, dar unas charlas. Yo les dije no, porque lo que le está faltando al plan de 10 años es visibilizar el biogás en la provincia de Carreos. Entonces ahí fue que decidimos hacer esta jornada, pero como punto de partida. Es decir, acá se va a iniciar, no solamente, como ustedes van a poder apreciar, expositores, resultados exitosos que hay en escuelas, en instituciones de biogestores funcionando, sino que vamos a lanzar el programa de biogás arrancado por escuelas agrotécnicas. Ayer lo hablaba con el gobernador, me pidió eso, nosotros ya iniciamos un trabajo con escuelas rurales, con albergue, donde instalamos los termotanques solares, que ustedes pudieron apreciar. Eso también ahí aparece una concientización, una educación, pero también una visibilidad de parte de los bolíces, es decir, que empiezan a ver, a bañarse gratis, viendo cómo se transforma la energía solar en agua caliente. Bueno, lo mismo queremos hacer con el biogás, de que todo el trabrío empiece a visibilizar que de todos los residuos que tenemos en nuestras casas, en las instituciones, en los establecimientos productivos, se puede generar el gas metano, se puede tener líquido para fertilizar, y todo eso con residuos. Eso tenemos que visibilizar. Esa es nuestra responsabilidad en este plan de 10 años, por eso que ya queremos el año que viene, hay un cronograma que seguramente vamos a empezar a aplicar a partir de febrero para llevar a todo, a todo el trabrío. Seguramente vamos a ir de menor a mayor con las escuelas, pero después también queremos llegar a instalar unidades para generar energía. Como bien lo decían, acá se produce mucho, desde la forestación hasta el sector productivo, además en algún momento estuvimos trabajando con la Municipalidad de Ubajai para un proyecto de generar 4 megas allí con el sector forestal, indudablemente por las condiciones macroeconómicas no pudimos llegar, pero vamos a volver a la carga. Pero el tema del biogás es para nosotros un desafío muy lindo porque creemos, como lo dice el título o el subtítulo, es la energía limpia para la inclusión social. Queremos que llegue a los sectores donde no hay red de gas natural. Eso que dentro del río tenemos ya una cobertura que supere el 80% de la provincia, pero sabemos que hay sectores rurales, sectores lejanos, esto que le hablaba de la escuela agrotécnica que pueden no solamente tener la cocción de su alimento, sino generarse su propia energía. Todo eso lo vamos a lanzar a partir de hoy. Así que para nosotros trabajar interdisciplinariamente, trabajar con el sector privado, es otro hecho que nos acerca a este plan que ustedes pudieron ver sintéticamente y que cuando lo elaboramos también vale la pena decir que trabajamos en nueve mesas con todos los sectores productivos, con las universidades, las cooperativas, y así se arribó un plan estratégico para los 10 años y que pese a todas las vicisitudes económicas que sufrió el país, que está sufriendo el país, les puedo asegurar que las principales obras de energía eléctrica en la provincia se están llevando adelante y ya han sido finalizadas. Como decía el otro día en la presentación del Congreso de la Federación de Cooperativas en Rosario, uno puede hablar de energía limpia o puede sumarse a toda esta proyección de la energía limpia, pero a partir de cumplir las premisas básicas que tiene una empresa de energía o un plan estratégico, es dotar de energía con calidad. Entre Ríos tiene uno de los mejores servicios de energía del país, pero lo decimos sin soberbia, pero sí con mucho orgullo, porque eso se hizo a partir de una planificación de inversión de todos los entrerrianos y hoy tenemos una calidad que se mide con un parámetro que dice la cantidad de horas de corte por usuario por año, y eso está medido en Entre Ríos, en el país el promedio ronda las 40 horas de corte por usuario por año. En Entre Ríos estamos en 6,3 horas de corte por usuario por año. Estamos ya muy cerca del nivel más alto de calidad de servicios de Latinoamérica. Pero insisto, eso no se hace de un día para otro, eso no se hace de la noche a la mañana, sino que se hace en base a planificación. En la energía limpia estamos trabajando planificadamente. Estamos, como se dijo acá, trabajando en la educación. Hay dos programas muy fuertes, que son uno de la Escuela Verde, que también está la Fundación El Corruano. El año pasado se capacitaron, más que se capacitaron, se le dio información de todos estos programas de energía limpia de 700 chicos. Ya asumimos un compromiso para llevarlo al interior y trabajar con las escuelas rurales. Los chicos pudieron apreciar que esto que ustedes vieron aquí, de los paneles fotovoltaicos, de la ciudad, mi ciudad de esto, sea toda la renovación que se ha dado en el alumbrado público de la provincia de Entre Ríos, los autos eléctricos, porque los chicos creen que los autos eléctricos están en Europa o en el otro mundo, no están acá en Entre Ríos. Les mostramos en nuestra flota que hoy tenemos cuatro cangús que están funcionando de la costa de Uruguay a la costa del Paraná. Ustedes vieron cómo se van a distinguir los cargadores. La idea que en el 2020-2021 terminemos de colocar los 15 cargadores para que la provincia de Entre Ríos sea quizá la primera que tenga un circuito de cargadores para autos eléctricos. O sea, quien entre a Entre Ríos con un auto eléctrico pueda circular por toda la provincia cargando esta energía limpia. De más está a decir todas las bondades que tiene un auto eléctrico. Es decir, nosotros utilizamos normalmente, las cangulas utilizamos con combustible convencional. A partir de tener esta flota, las usamos y realmente son insonoras, no tienen contaminación y el consumo de combustible está menor a un tercio de lo que cuesta el consumo de combustible convencional. Es decir, estamos en varios programas. Quizás en Entre Ríos no se han visto las grandes instalaciones de energía limpia o de energía fotovoltaica o solar. Pero también tenemos que ser responsables. Cuando nosotros iniciamos todos estos programas, nos interesa que primero haya una concientización, una educación, una aplicación e ir de menor a mayor. En esa política estamos y seguramente atrás de eso van a venir las instalaciones instalaciones de generación de energía en unidades mayores o en unidades que impacten en la ciudadanía. Pero esta jornada para nosotros representa, insisto, y lo quiero dejar bien claro, un punto de partida en un nuevo programa que va a incluir a todos los sectores de Entre Ríos, pero fundamentalmente a los sectores más vulnerables. Hacia allá apuntamos y esa es una de las premisas que decimos nosotros cuando hablamos de una empresa de Estado, de una política energética definida con el gobernador como política de Estado y que incluye a todos los sectores reales. Muchísimas gracias.